En el 2013, el Hospital Emiro Quintero Cañizares de la Ciudad de Ocaña realizó labores médicas con gran éxito en la ciudad. Pero este año, el hospital junto con la Alcaldía Municipal ha realizado diversas propuestas para los antiguos y nuevos procesos en los planes de intervención colectiva para que el servicio médico en el 2014 supera expectativas en las atenciones de salud para la comunidad. Dentro de los procesos de planes de intervención colectiva junto con la Alcaldía de Ocaña, ha desarrollado más o menos un 110% en cuanto a cobertura de vacunación. Es uno de los municipios que tiene la vacunación más alta dentro de este país y esperamos en el 2014 seguir cumpliendo ese tipo de metas, los cuales nos satisfacen a todos los ocañeros. El Hospital Emiro Quintero Cañizares inicia labores en 2014 con nuevos proyectos de prevención y promoción en salud e innovación en equipos médicos. El asesor jurídico del hospital, el doctor Lumar Fernando Sierra, comentó sobre los nuevos proyectos de intervención colectiva que ofrece la institución para mejoras en el sistema de salud en la ciudad. Para el primer semestre del año 2014 tenemos proyectado en cuanto a la parte de promoción y prevención, sobre todo porque es un asunto de prevención del cáncer de mama. El hospital ha adquirido un mamógrafo, el cual se encuentra en estos momentos en viaje para el país de Colombia, que se están haciendo todos los trámites del proceso de legalización de la importación y en el primer semestre estará instalándose el mismo. Más o menos tenemos calculado que para el mes de marzo toda la comunidad o todas las mujeres ocañeras tendrán el servicio de mamografías por parte del Hospital Emiro Quintero Cañizares. El hospital, en su afán de mejorar la prestación de servicios, amplió su portafolio ofreciéndole a la comunidad de Ocaña y a sus alrededores nuevas alternativas en el servicio de salud para este 2014. Referencia de ello, la jefe de enfermería y coordinadora de proyectos de prevención y promoción, Samira Angarita, habló sobre las nuevas políticas públicas que el hospital está implementando en este nuevo año. Pues se tienen proyectados abrir otras disciplinas médicas que le permitan a la comunidad tener mayor acceso a servicios de salud y no tener que desplazarse a otras ciudades del país para adquirir estos servicios. En este caso, para este mes de enero, vamos a comenzar con endocrinología. Vamos a tener una especialista en endocrinología que va a estar atendiendo a toda la población que requiere de esta disciplina médica. Desde el año pasado venimos trabajando con dermatología. Antes teníamos dermatología solo 15 días al mes. En este momento ya contamos con que todo el mes, los 30 días del mes, contamos con disponibilidad de dermatólogo. También vamos a contar con neumología, que es otra disciplina que se va a abrir en nuestra institución a partir del mes de febrero. La coordinadora también comentó sobre las inversiones que la institución está haciendo en este año para la adquisición de varios equipos médicos en los que beneficiará a la comunidad ocañera, entre los que se encuentra el equipo de cardiología invasiva y el mamógrafo. O sea, aquellos procedimientos que puedan llevar a estabilizar un paciente en condición, un ejemplo, de un infarto, que se pueda estabilizar acá y que se pueda solucionar ese proceso del infarto acá en Ocaña y no tener que desplazarlo a otras ciudades. En nota de las nuevas propuestas, los pacientes y asistentes del hospital comentan sobre el funcionamiento de la institución en este inicio de año. Pues no se puede decir excelente, ¿no?, porque uno siempre quiere más. Pero mi hermana sí tenía una biopsia y se la adelantaron porque era urgente, urgente. Y desde este momento están haciendo la biopsia, sí. Pues siempre me han parecido buenos y pues toca cumplir el horario. Llegamos y la visita es a las cuatro, pues nos toca esperar que sean las cuatro. El hospital también estará llevando a cabo jornadas de salud en las que el personal médico se desplazará a zonas rurales de Ocaña, como lo son Otaré, Buenavista, Pueblo Nuevo y Aguas Claras, prestándoles a esta comunidad atención médica móvil e inmediata. Gracias. 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 Gracias.